Hola, mi nombre es Bárbara Soriano, profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas y coordinadora de un proyecto de Aprendizaje y Servicio titulado Estudiando Economía por un Desarrollo Sostenible. Este vídeo tiene un triple objetivo. Primero os vamos a presentar en qué consiste el proyecto de Aprendizaje y Servicio. A continuación nos presentaremos Economistas sin Fronteras, la entidad social gracias a la cual hemos podido llevar a cabo este proyecto. Y por último queremos dar voz a algunos de los estudiantes con los que hemos trabajado en este proyecto. El proyecto Estudiando Economía por un Desarrollo Sostenible nace con la motivación de unirnos a la Universidad Politécnica de Madrid en su compromiso por conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Porque sabemos que conseguir un desarrollo sostenible requiere de una amplia ciudadanía que esté organizada, conocedora en lo económico y que sea crítica. Y es aquí donde surge el Aprendizaje y Servicio como una herramienta útil y necesaria porque nos facilita que el estudiantado participe en la ciudadanía a través del conocimiento en lo económico. Por tanto, el objetivo de este proyecto es facilitar al estudiantado de la Universidad Politécnica de Madrid la oportunidad de poder aplicar sus conocimientos en materia de economía en la consecución de objetivos, en la consecución de proyectos sociales llevados a cabo por la entidad social Economistas sin Fronteras. Me gustaría destacar la parte del equipo de profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, que somos profesores que trabajamos en tres diferentes escuelas. En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y en la Escuela Técnica Superior de Unificación. En total somos 20 profesores colaborando en la puesta en marcha y seguimiento de este proyecto. Y somos profesores que participamos en dos grupos de innovación docente de la Universidad Politécnica de Madrid, Agroecos y ADECON, y también formamos parte de la protocomunidad ELISA Green Planet. ¿De qué manera trabajamos con los alumnos? Lo primero es que les motivamos a llevar a cabo una investigación y, de manera adicional, lo que les pedimos es que desarrollen materiales que faciliten la comunicación y diseminación de los resultados que han conseguido con su investigación. Estos materiales son posteriormente entregados a Economistas sin Fronteras, los cuales utilizan los materiales para fomentar y facilitar su actividad de sensibilización y educación para el desarrollo sostenible y así crear una ciudadanía más crítica. ¿Sobre qué tema investigamos? Pues trabajamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, la economía social y solidaria, las finanzas éticas, la inversión socialmente responsable, la economía circular o el emprendimiento social, entre otras temáticas. ¿Y qué tipo de materiales desarrollan los alumnos? Pues trabajan en pósters, en la realización de vídeos cortos, de cómics, de artículos de investigación, manuales, etc. ¿Qué es lo que hemos conseguido hasta ahora? Pues hasta ahora hemos trabajado con un total de 496 alumnos distribuidos en las tres escuelas a las que los profesores participantes dan clase y estos alumnos han elaborado 22 vídeos, 14 pósters, 7 trabajos de fin de grado y tres trabajos de fin de máster. ¿Qué es el Pacto Verde? Hola, bienvenidos a todos a el vídeo sobre ¿Qué es el comercio justo? Ciudad o campo es la cuestión que nos estamos planteando en este siglo. En este vídeo vamos a explicar las externalidades negativas de la destrucción de hábitats enfocándonos en la pérdida de la biodiversidad. Hoy vamos a tratar el tema de los bienes comunes. Y claro, al tratar este tema salta una pregunta obvia, ¿Qué es el comercio común? Hola, ¿qué tal? En este vídeo les vamos a explicar un poco acerca de los bienes públicos, economía de mercado y fallos de mercado. Economistas sin fronteras es una organización sin ánimo de lucro que lleva más de 25 años de recorrido. En ella nos juntamos personas, economistas y no economistas, personas de toda condición, preocupadas por el enfoque a la hora de entender y enseñar la economía. Giramos en torno al concepto de economía justa. Nuestro concepto de economía justa entiende que todo el sistema económico debería enmarcarse dentro de lo que es la economía rosquilla, concepto que recogemos de la economista inglesa Kate Raworth, en el que todo el sistema económico y todos los actos económicos deben tener en cuenta un techo ecológico en el que no se deben sobrepasar determinados límites planetarios que la ciencia ha determinado y tener en cuenta también lo que es un techo, un techo social de derechos humanos en el que todas las personas podamos tener el acceso a los mismos derechos. Entonces, toda la economía se moverá en esta rosquilla, dentro de esta rosquilla, en este espacio verde, en el que tendremos un espacio justo y seguro para toda la humanidad. ¿Esto cómo lo hacemos? Tenemos diferentes delegaciones, tanto en Euskadi como en Cantabria como en Madrid, y también lo hacemos, esto de cambiar la economía es un arduo trabajo que lo hacemos en red con diferentes organizaciones, con diferentes temas, desde la Coordinadora de ONG, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y, por ejemplo, la Plataforma de Justicia Fiscal. ¿En qué se traduce nuestro trabajo muchas veces o qué es lo más visible? Pues realizamos investigaciones en temas económicos, trabajamos en muchos centros educativos, realizamos escuelas y eventos de sensibilización como ciclos de cines, tenemos revistas y colaboraciones en medios de comunicación. Realizamos material para profesorado. Hay una economía que ya existe. Las empresas de economía social y solidaria ya están poniendo en práctica esto de la economía justa. Entonces nos proponemos fortalecerlas tanto en su creación como en su consolidación empresarial. Hacemos mucha formación, encuentros, asesoramientos individuales. Bárbara nos presentó la idea de crear un cartel en el cual ilustremos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Universidad Politécnica de Madrid. Investigamos sobre estos ODS y cómo la UPM incluye estos desarrollos en su actividad. Realizar este cartel nos puso un reto ya que nunca antes hayamos hablado o trabajado sobre los ODS de forma tan activa y profunda. Teníamos mucho desconocimiento sobre el tema y nos encantó descubrir que organizaciones públicas como la UPM trabajaba activamente en ello. Nos parece que es algo súper importante y que nos aporta muchas cosas tanto a nivel personal como profesional. Este es el cartel que finalmente presentamos a la profesora. Bueno, con el cartel que acabáis de ver creímos que conseguimos explicar a todos nuestros compañeros de forma breve y detallada el esfuerzo que hace la UPM día a día para conseguir estos objetivos de Desarrollo Sostenible. Soy Jorge Carmona Rodríguez y he cursado el doble grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos en la Universidad Politécnica de Madrid. Mi TFG se titula Análisis de la Sostenibilidad de la UPM en base a los estándares del GRI o Global Reporting. El objetivo es analizar la política medioambiental que seguía la Universidad de Ingenieros Informáticos, es decir, donde yo he estudiado, y proponer cambios y mejoras para alinear dicha política con los objetivos propuestos por el Global Reporting. En este trabajo destaco la posibilidad de haber podido llevar a cabo una investigación aplicada que responda a un reto social de la actualidad, como es el de la sostenibilidad de la universidad en la que he cursado a mis estudios, como ya he dicho. Y además valoro saber que esta investigación es de utilidad y será publicada en Economistas sin Fronteras y ayudará a sensibilizar sobre la sostenibilidad de las instituciones educativas en España. Y por último, me gustaría cerrar con las principales conclusiones que podemos llegar tras estos meses de trabajo en el proyecto de Estudiando Economía por un Desarrollo Sostenible. Primero, ha sido un proyecto que hemos podido ver que ha facilitado el aprendizaje de los estudiantes a través del servicio de la ciudadanía en los proyectos de Economistas sin Fronteras. Ha sido un proyecto que ha sido acogido por los alumnos y ha sido de utilidad para Economistas sin Fronteras. Hemos visto que hemos podido hacer el proyecto de manera sostenible en el tiempo durante el segundo semestre del curso pasado y el primer semestre de este curso académico. Y también es replicable entre diferentes asignaturas, lo que le da una proyección y una sostenibilidad en el tiempo de relevante importancia. Y por último, sí que me gustaría agradecer, por supuesto, la colaboración para poder llevar a cabo este proyecto de la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente la Oficina de Proyectos de Aprendida en mi Servicio. Quería agradecer a Economistas sin Fronteras por abrir sus puertas y permitir llevar a cabo y enriquecer este proyecto y, por supuesto, al alumnado, porque sin ellos nada de esto sería posible. Muchas gracias por vuestra atención, un saludo y hasta luego. Muchas gracias.